Theodore Géricault, retrato de un oficial de los cazadores dirigiendo una carga. La idea para este cuadro, que dio a conocer a Theodore Géricault de la noche a la mañana en el Salón de 1812, le vino al pintor en una fiesta popular de Saint-Loud, donde se encabritó repentinamente un caballo ahuyentado por el ruido. Esa misma tarde realizó un sinnúmero de bocetos con ese motivo. Más tarde, un cochero le cedió su jamelgo para que le sirviera de modelo, y un amigo posó para el retrato del oficial. Al mismo tiempo, Géricault estudió las obras de Peter Paul Rubens, la batalla de Constantinopla de la escuela de Rafael, y también se inspiró en el retrato ecuestre que hizo David de Napoleón. El profundo estudio de la naturaleza y de la tradición artística dio como resultado una representación de vivo colorido de un fogoso caballo de batalla que se encabrita, exaltado por los truenos de los cañones, elevando sobre el polvo nubloso producido por la batalla a un oficial que ya ha sacado la cimitarra. Siguiendo la tradición barroca, Géricault hace elevarse al caballo en diagonal. Como consecuencia del momento de espanto, caballo y jinete parecen lanzarse en todas direcciones. El fuego de artificio producido por la batalla hace brillar sus suntuosos colores.